Buenas a todos, bienvenidos a Más que coches Nunca va a saltar la voz de ese tío Es que es peculiar, ¿sabes cuál te digo? El este de los domingos El nuevo Renault Ahora sí, en radar urbano Las noticias más frescas de motos Los pantalocitos de boxeador y todo Es que voy... Podría entrar en la W o W así Mi entrada con la moto Bueno, vamos con las noticias ya de una vez Porque estamos depareando Bejo, vamos con Bejo, saca álbum Bastante bien En su línea y en el verano Aprovechó para darnos un buen rollo Unas Bejo canciones Que ya, you know De verdad que me siento una súper estrella Así en la... Es que voy a correr ahora mismo MotoGP, ¿eh? Verjeti, por favor Bueno, lo he dicho Bastante bien el álbum de Bejo Ir a echar una escuchadita Buen rollito ahora que Menos a los universitarios Fuck you Todos hemos terminado exámenes Así que a disfrutar del verano Y pues eso Con este álbum de Bejo Con lo siguiente Bobby Smurda J Balvin Y Eladio Carrion Tata Remix Curioso que se hayan juntado con Bobby Smurda Que salió hace relativamente poco De Prusión Así que curioso que se junten con él Drill así que Bueno, a mí no me gusta demasiado Pero es Eladio Carrion Y José Osorio No sé qué Balvin Así que bueno Esperamos ansiosos También esperamos ansiosos John Z Con Morat Se viene de colaboración Morat que no es increíble Ah, también salió la noticia A ver si lo viste La marca de Drake La de UVO Primer modelo Por decirlo así Español Para su marca Morat Con dos cojones Con dos cojones El Drake, ¿eh? El Drake Cometo a Donald Morat De su fotito Sí, es verdad Oílo, oílo, oílo Ojalá Ojalá Colago, ¿eh? La verdad Estaría guapo La verdad es que ni se lo cree Este chaval está flipando Vamos a hablar ahora De algo que no es tan gracioso Porque vamos a hablar De Junbif Y Omar Montes Y Zaramay Se les vio en el estudio Puede venir algo que Cuidado Eso está hablando de Junbif Así que tampoco voy a playar mal Porque No merece la pena Bueno, vamos ahora sí Con las canciones Dani Rivas Solo una vez Dani Que Bueno, Dani es Dani Rivas Por si no lo conocéis Por ese nombre Es el tipo este De las batallas Argentino Y ya tenía alguna canción Y tal Tiene algún Guitar Rap Session Pero es la primera Yo creo que se ha creado El perfil de Spotty Nuevo o algo así Creo que lo estrena Con este single Solo una vez Que no está mal Tranquilo Chill Nada, nada novedoso Así que Bueno, bien Aprobado Notable Pero bajo Un 7 ¿Sólido? No, sólido no No, más Más líquido Vamos con El Bobe El Bobe Habla mucho socio Entonces Contento De volverle a escuchar El Drill Que ha salido mucha gente Haciéndolo Entonces El Bobe Fue uno de los primeros Pero ahora No me parece que esté En su mejor nivel Pero bueno Aún así Merece la pena Escuchar la canción Si te gusta el Drill No puedes que te jodan Evoluciona Anoche a su simio Vamos con Skinny Flex Más Drill Anabel Como la peli de miedo Vivi ¿Qué más te puedo decir? Si es que Skinny Flex Subiendo mucho en el Drill Le veo bastante futuro Se está haciendo muy viral Sobre todo En TikTok La gente esta que Puntuando el Drill De diferentes países En España siempre sale Skinny Flex Con Con mi Jorda Manchas Con mi Jorda Manchas Que es con el patrón Pero bueno Ya sabéis Ahora de la calle Pero aquí no te bebimos Vamos con Elegante ¿Qué es lo que? ¿Cómo estoy con Elegante últimamente? Es que es durísimo Elegante Más duro de la escena Tu reo El single Tu reo Bueno No tu reo todo junto Sino tu reo Reo de reo ¿Sabes? Como un reo sin voz Vamos con Ae Paréntesis 19 Dos puntos Cero cero Espacio PM Cerramos paréntesis De Pepe Vicio Muy floja la canción Pepe Vicio Mira que me gustan mucho Pero muy floja la canción De hecho Si no quiero escuchar Ni la escuchéis No va a ser la canción De mierda de la semana Imagínate la mierda que hay A ver Coño Está mal Lo saben hacer mejor ¿Sabes? Vamos con Benny Junior Se junta con el guincho Que no el guincho El guincho Guincho Con combo la L Ya me parece raro Que el guincho Se haya interesado Por trabajar con ese señor Y con otro más ¿Sabe aquí también otra vez? Bueno Está cayendo bajísimo Yo no sabía Ni que ese tío era famoso Joder Es el productor de Rosalía ¿Quién Rosalía? Yo no sé quién Rosalía ¿Cuál te lleva Rosalía? Si sacas música Como la L Merece la pena que la escuchéis Porque el beat es bastante interesante Es un poco electrónico Así Muy rapidito ¿Sabes? De verdad que merece la pena Meterle una cucharita Porque es algo Es un drill Que se sale un poco De lo común Entonces sí Vas con Morad Nuevo Salen noticias Pero esta vez Con una canción Necesario Bueno Morad que se está Está dejando un poco el fronteo Para hablar más De los problemas Del bajo mundo Se le van a acabar Las historias para contar Porque como ahora ya Es rico Y mierda Pero ahora Con Drake Con Champagne Puppy Cuéntate con Delucanar Pues lo que tú digas Vamos con Kid Astro Salí de la calle Kid Astro Creo que bueno Esta canción Bastante sacadita Muy vocal Ya sabes Con eso tu tune Pero muy característica Su voz Me gusta mucho la canción Buen rayito Bueno vamos con Litkila California Mucho hype Ha metido Litkila Con esta canción Insisto está bien Pero esperaba más Se está estancando un poco Litkila En este estilo Que tiene Sí Yo creo que Le va a ir mejor Como streamer y tal De verdad coño No porque haga mala música Sino porque Yo creo que le reporta Más beneficio El streaming Que las propias canciones Porque el tipo canta bien Sabes Pero tiene muchos competidores En Argentina Hay que decirlo Vamos con Chocloco Chocloco Chuck Taylors Bueno Chocloco que llevaba un tiempo Sin sacar algo así Que me gustara un poco más De lo normal Sigue siendo su línea Pero eh Se le ve sonreír Raro en Chocloco Nunca sonríe Es un hombre sin sentimientos Sin sentimientos O en depresión En depresión más bien Solo sentimientos tristes Pero está Y el videoclip está muy guapo Chavales Miraos el videoclip Vamos con Crie 930 Después de hablar de Chocloco Que hace poco Le salió un video Que lo habían detenido Ahí está el video De cómo le detienen Los secretos What the fuck is going on Bueno voy al rescate Con mi bad moto Ah Que le detuvieron Y he hecho las culpas Al gincho Y esa gente Con la que tiene beef Yo creo que nos han chivado Por echarle la culpa A alguien Pero si es verdad Que están teniendo beef últimamente Su single Enamorado del dinero Muy bueno Muy buena rolita señores Muy buen rollera Usa un poquito Del estilo del crie Pero Pero se nota Que intenta hacer hit Del verano Y oye Ni tan mal eh Vamos con RVFV Con Omar Montes No quiero amor Esto es un poquito De reggaetoneo Que os he traído aquí Porque lo quería meter Para que la gocéis Porque ya llega el calor Y es que tenéis que vivir aquí La vida Y let's fucking go Bueno no mucho más que decir ¿No? Reggaetoneo Ah sí Sí Tengo que decir algo especial En esta canción Os acordáis de travesuras Remix Que tenía Pues esta canción También lo tiene Para que la gocéis Vamos con No queda nada Bea pelea Con Israel ve Y Ken Beach No sé La verdad que la he metido Porque Matías Gracia Bea pelea Y estaba Israel ve Y he dicho Tiene que ser urbano Ni siquiera la he escuchado Así que Os la dejo de veres Que la escuchéis Espero que haya sido Una buena aportación Te imaginas que es Un rollo Música clásica O algo así Para que vuelva De eco Estilo muy de club Como decir Muy No sé cómo decirlo La verdad Tiene eco Es bastante peculiar Es trapa argentino Muy de los orígenes Sabes Como que no ha innovado demasiado Pero no suena Como todo lo demás No sé No sé cómo explicar Yo creo que lo mejor va a ser Que se suscriban Y que vayan a seguir la playlist Para escuchar la canción Y además Es que está la canción De Pokehit De El G Guión peto El G peto Con Cecilio G Y Pedro Y Pedro la droga O sea Es un despropósito de canción No tiene ni pies ni cabeza Pero a lo mejor os gusta De tanto caos que es Bizarra Music Session El Lado Carrión El Lado Cabezón Bueno pues ahí está Mucha gente que Te mando Tampoco me parece Una auténtica locura Está bien Ha sido por el Ibai Que están ahí Con el Lado Carrión Te quiero decir Nosotros siempre le bancamos Desde aquí A Lado Carrión Desde hace mucho tiempo Fuck Hater No Fuck Fecas Gente Posturitas Vamos con Reciclado J Y Cruz Cafuné Sangre fría Todavía ha salido Algo mucho mejor de aquí Tengo que ponerme serio Y duro Si es verdad que Contra Mal La he escuchado mejor La canción Pero esperaba algo más Pero algo más Pop De este que hace Recycle Con super electrónico Sabes lo que te digo Así con Cruz Cafuné En un tono más Uy Estaba muy guapo Pero no han decidido Han decidido hacer Una basura Entonces Vamos con No importa No importa Porque no importa La siguiente canción Que se llama No importa De Yundi 970 No importa lo que voy a decir Esta canción Porque es la siguiente Dolly Sessions 01 Nos ha salido un competidor Del otro más Hasta el Gallery Pues Dolly Sessions De West Dubai El único que la distrae Bastante fresquita La canción Está muy guapa Hay que decirlo Pero No apoyéis al canal Darle dislike La canción está bien Pero la podía haber cantado En Cubo Club también O no es verdad Es que sale la nueva de Disney ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No sé cómo se llamaba Yo tampoco me acuerdo demasiado Casi la digo Pero Vea Canción de la semana Miguel ¿Cuál te ha gustado? No se escucha a ninguno ¿Se llama una serie? ¿No? ¿Cuál? Yo creo De las que he dicho Ninguna Yo creo Vea Se la voy a dar a Crie 930 Enamorado del dinero 930 ya tiene una canción de la semana Yo creo La de Summer Love O algo así Ah, me queda la canción de mierda de la semana De verdad Podría ser unas cuantas Esta semana Obviamente Pepe Vicio ha hecho un mojonazo Pero Pero se la vamos a dar No importa De Hyundai De Hyundai 970 No tengo mucho más que comer Tampoco No sé si es una mierda A mí no me gusta Hay otras veces que digo Es una mierda Objetivamente Esta es subjetivamente No me gusta Y por eso digo que es una mierda Pero A lo mejor dijiste que Buena rolita Así que aún así Yo me voy Yo me voy Vete, vete Yo me voy Quita la pata de cabra Y vete Adiós Ay, que han metido la marcha No jodas ¿Cómo? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo se quita eso? Aquí, ¿no? Tienes en plan Que poner tus Valenciaga En plan Por debajo del pedal Si una polla Me voy Sí, sí Vale Al carajo Que os jodan Que os jodan cerdas Sos y la harina Na volumen Sinergé Dictivo